Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de una situación muy tensa que está sucediendo actualmente entre los principales youtubers del mundo del misterio y de las teorías de conspiración. JL de Mundo Desconocido y Luis Carlos Campos de Contraperiodismo Matrix. Todo surgió a raíz de una serie de tres videos que JL subió a su canal. Recientemente JL ha subido a su canal Mundo Desconocido una serie de videos donde él afirma ser un contactado de los humitas. Los humitas son los habitantes del planeta Humo. En esta serie de videos JL nos dice que se viene a nivel mundial una catástrofe financiera. Un colapso mundial económico. Que el dinero va a desaparecer. Ya no vamos a ver el dinero físico. Y que todo está listo ya para el nuevo orden mundial. Y que todo este desastre a nivel planetario no va a pasar en más del 2020. Todo esto que se viene será entre 2018 y 2020. Y lo peor de todo es que no podemos hacer nada. Se viene todo este desastre para todos y nadie podrá hacer nada. Un mensaje muy desalentador y muy pesimista. Personalmente no comparto esta serie de videos que dice JL. Considero que todos queramos el destino. Y que nosotros podemos cambiar el destino si nos da la gana. A raíz de estos videos el youtuber Luis Carlos Campos ha hecho una fuerte crítica a JL. Luis Carlos Campos criticó duramente tanto a JL como a David Parceriza. Hay algo también que está sucediendo en los últimos meses. Es que se está censurando mucho la información que dan los canales alternativos. Los canales que tocan temas de misterio y de teorías de conspiración. Todos esos canales se han visto afectados. Y algunos han tenido que cerrar. Como puede ser Doc Tops y el canal Dios según Buda. También han sido afectados Liberemos de la Matrix y el canal El lado B de las cosas. Todos los canales de misterio que exponemos la verdad tenemos que seguir adelante. Tenemos que estar unidos todos. Todos los canales que difunden la verdad. Esa verdad que nunca se va a ver en la televisión. Debemos estar unidos. Tanto David Parceriza como JL. Como Luis Carlos Campos. Como Vicente Fuentes. Como Liberemos de la Matrix. Como El lado B de las cosas. Como B.M. Gran Misterio. Y todos los canales que dicen la verdad. Debemos estar unidos. Porque ellos quieren que nos separemos. Ellos quieren que estemos atacándonos los unos a los otros. Y destruyéndonos los unos a los otros. Para que nos distraigamos. Y distraigamos a nuestros seguidores. Debemos estar juntos. No debemos distraernos. Tenemos un enemigo en común. Que es el enemigo de toda la raza humana. Y tenemos un objetivo en común. Que es informar la verdad. Dar a conocer la verdad que se esconde. Así que todos tenemos el mismo objetivo y el mismo enemigo. No podemos separarnos. Tenemos que estar unidos. Da lo mismo que pensemos diferente. Es normal que pensemos diferente. Somos personas diferentes y cada persona es un mundo. Pero tenemos el mismo objetivo. Y tenemos que trabajar por lograr ese objetivo. La liberación en todo sentido de la humanidad. El planeta debe despertar. Las personas deben despertar. Y despertar a los demás. Y liberarse. Liberarse en todos los sentidos. Debemos permanecer unidos. Porque un pueblo unido es invencible. Y ellos lo saben. Por eso crean división. Por eso crean división. Para que la unión no se dé. Porque saben que la unión es una fuerza imparable. Un pueblo unido es invencible. Gracias por estar aquí amigos. Gracias a todos por estar presentes. Nos vemos hasta la próxima. Hasta el próximo video. Cuídense.